Hola montañeros y bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Esther y hoy quiero enseñaros las diferentes bolsas que he llevado en el carrito desde que Noa nació, la bolsita de bebé y la bolsita que llevo ahora. Así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Ahora, primero os quiero contar una cosa y es que, bueno este vídeo lo estamos grabando por segunda vez y es que la primera vez lo grabamos en la playa, súper chulo, además dejé unas fotos en insta que estábamos buscando en los escenarios y demás y quedó chulísimo. Problema, las olas, el sonido de las olas y por mucho que hemos intentado bajar el sonido, como era una playa de piedras el agua golpeaba demasiado fuerte y bueno, una lástima porque era chulísimo, así que bueno, os voy a dejar unas fotos para que veáis lo guay que lo grabamos allí, pero ahora empezamos otra vez el vídeo. Bueno, pues voy a empezar enseñándoos la bolsa que llevé en el carro cuando Noa era bebé. La utilicé hasta los siete meses que pasamos al nuevo carro y entonces luego os enseño la bolsa que utilicé. Bueno, esta es de pasito a pasito. Yo compré la colección de todo a conjunto, el portadocumentos, el chupetero, etc. Bueno, la verdad es que esta bolsa está muy bien porque aquí en el asa tiene unos botoncitos para ajustarlo, entonces lo puedes ajustar de aquí, de aquí o llevarlo bandolero. La única pega que veo es que solamente tiene un click para cerrar y de hecho a mí nunca me cerraba. Entonces, bueno, hay algunas que llevan cremallera pero eran más grandes, entonces no me acababa de convencer. Así que bueno, cogí esta, la llevé muy a gusto, pero la que tengo ahora la verdad es que es mucho más práctica. Bueno, vamos a ver lo que hay dentro. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es el chupetero. Bueno, como os he dicho, va a conjunto, yo siempre lo llevaba colgando y aquí llevaba yo siempre dos chupetes, porque si tiraba uno, bueno, pues tenías otro de por si acaso y demás. Yo soy muy de por si acaso, ya vais a ver. Bueno, y ahora dentro de la bolsa. Lo primero que llevaba era este botiquín que os lo voy a enseñar después, porque ahora llevo las cosas necesarias para la edad que tiene Noa, pero lo llevaba adecuado para cuando era un bebé. Entonces, lo llevaba adentro igualmente con otras cositas muy similares que luego os comentaré. Así que esto lo dejamos pendiente, lo dejo aquí porque también va en la otra mochila. Bueno, llevaba este neceser que es medio botiquín, neceser con lo imprescindible. Cositas que más llevaba. Noa nació en diciembre, así que siempre llevaba una chaquetita, una chaquetita siempre. ¿Qué más llevábamos? Bueno, Noa regurgitaba bastante. Siempre llevaba algún pechito de estos de triángulo, que la verdad es que me venían genial. Y llevaba dos, tres, incluso cuatro según las horas que fuera a pasar que no estuviera en casa. Así que luego lo que llevaba también era esto, que es una toallita muy chiquitina que bueno, mi abuela se la daba a mi madre cuando yo era bebé y mi hermana era bebé y seguía teniendo algunas. Y me dio para Noa y la verdad es que las usamos un montón, sobre todo ya os digo porque regurgitaba muchísimo, babeaba y demás y llevaba siempre dos o tres. ¿Qué más llevábamos? Una muserina, que servía para lo mismo, regurgitar, taparle, bueno, esto tiene mil usos, así que llevaba una o dos, normalmente una. Luego llevaba este bolsito que lo hice yo, pero que se rompió. Este bolsito que llevaba aquí, que se me rompió el enganche, pero bueno, dentro siempre llevaba algunos pañales, un paquete de toallitas y un cambiador portátil, ¿vale? Las toallitas las solía llevar pequeñas porque, os cuento un consejito, y es que a mí el pediatra siempre me dijo que cuando cambiara Noa el pañal no le limpiara siempre con toallitas, solamente si llevaba caca o había hecho pipí muchas veces y no la había limpiado y demás, pero que de normal no, porque la urea del pipí es buenísima para el culete, para la piel, de hecho es que las cremas que les ponemos llevan urea, pero de otra manera, pero bueno, la natural es la mejor. Así que me dijo que no le pusiera, o sea, que no le limpiara. Y de hecho, muy muy pocas veces se ha irritado Noa, y si se ha irritado con una crema específica o aceite de oliva, se le ha ido. Nunca ha tenido ninguna cosa, ni por dientes ni nada, limpiándole solamente las veces que hace caca o cuando lleva mucho pipí y huele o demás, suficiente. Y crema igual, no hay que ponerle siempre crema, solamente cuando está muy 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 irritado, si no, es que con la urea mismo y con el aceite de oliva es suficiente. Bueno, continuamos. Bueno, continúa mirando lo que llevamos dentro. El cambiador, este cambiador, os lo voy a enseñar porque quiero que luego veáis la diferencia con el otro. Es bastante grande. Y viene genial cuando el bebé es chiquitín. Lo puedes poner en cualquier sitio y con un tráquito húmedo se limpia, así que es estupendo. De hecho, a día de hoy lo sigo utilizando muchísimas veces cuando vamos a algún sitio y también en casa. Lo uso algunas veces, creo que lo pongo encima de la cama o alguna cosa y demás. Vais a ver que en la mochila que llevo ahora también llevo un cambiador, pero mucho más pequeño. Entonces, este la verdad es que es ideal y es de pasito a pasito también. Bueno, ¿qué más llevaba? Pues un saquito con una o dos mudas, según lo viera yo, porque Noa ya os digo que se manchaba bastante. Y luego aquí dentro, bueno, mirad que aprovecho para que veáis dentro que lleva unos bolsillitos y demás. Bueno, pues dentro de uno de los bolsillitos siempre llevaba esto, que es para poner en el carro, lo pones en el carro y aquí puedes colgar bolsas. Practicidad, un 5 le doy. No era muy práctico, la verdad. Bueno, y ahora tema comidas, lo que llevaba, porque yo le diría Noa al pecho hasta los tres meses, tres meses y poco. Entonces, a partir de ese momento siempre llevaba biberones. ¿Y qué es lo que llevaba? Bueno, pues el termo, que este es de Ognitos, lo compré en Carrefour y este lo llevaba aquí. Entonces, además de esta bolsa, llevaba una bolsa complementaria debajo del carro, donde llevaba más cositas de comida. Os la voy a enseñar. Bueno, pues en una bolsita yo llevaba esta típica de nenuco, pero vaya, en cualquier bolsita, bueno, lo que yo llevaba era una botellita de plástico duro. Es de Tupperware y aquí el agua puede ponerse muchas veces, no se hace mala, no huele, o sea, es ideal. De hecho, es eco, de Tupperware y súper contenta. Yo aquí llevaba, en el termo llevaba agua caliente y aquí llevaba agua fría, bueno, natural. Y entonces lo que hacía era equilibrarlo y así llegaba a una temperatura que a Noa le gustaban los biberones. La botellita de agua. Aquí, tantas tomas como fueran necesarias, en cacitos, para tomar. Y luego el biberón que he tomado de Doctor Brown porque tuvo muchos cólicos, que además de esto, que me habéis preguntado alguna que otra, mami, os hablaré en un vídeo aparte. Tema cólicos, que sé que, bueno, las que lo pasamos y las familias que lo pasan es un poco horrible. Así que, bueno, esto es lo que llevaba en la bolsita hasta los 7 meses más o menos. Ahora os voy a enseñar lo que llevo a día de hoy. Bueno, y esta es la mochila que llevo a día de hoy con Noa. Es de la marca Lekebaby. Y os voy a dejar el enlace porque yo me la compré por Amazon. La verdad es que es muy práctica. Y os quiero enseñar algunas cositas. Y es que, mirad, aquí tiene unos enganches que se pueden poner en el carro, en el caso de que el carro sea de barra, lo enganchéis de aquí. Y en el caso de que sea de manillar, pues se pone así. De todas maneras, en el enlace vais a poder ver imágenes con los dos tipos de carro. Y perfecto. El aceto este no va, ¿eh? Esto es cosa mía. Bueno, la verdad es que es muy práctica porque la llevas en el carro y cuando llegas al parque y el nene se pone a jugar, pues no tienes que dejar el carro con la mochila allí apartado. Y si llevamos los otros, es que son mandoleras, son un poco más incómodos. Este lo coges, te lo pones a los hombros y a correr detrás del pequeño. Porque la verdad es que a mí me resulta muy práctico, la verdad. Aunque es cierto que pesa bastante porque yo llevo de todo. Ya no me sabéis. Vale, pues empezamos por este lado. Aquí lleva un bolsillito que se cierra, ¿vale? Lo que pasa es que yo aquí llevo la botellita del peque. Entonces, bueno, a mí no se me cierra, pero la tengo ahí. En este lado lleva otra que es para meter toallitas. Pero yo tampoco lo veo muy práctico y tengo mi botella de agua. Bueno, vale, entonces por los dos lados tenemos las botellitas. Aquí, esta zona de aquí, es para nosotros. Pero sí que es cierto que aquí dentro siempre llevo un termómetro. Y es que con los peques nunca se sabe. Así que aquí siempre un termómetro, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la parte grande. A la parte donde está realmente todo lo que llevo. Bueno, os voy a enseñar el neceser, ¿vale? Vamos a ver el neceser primero. Pues quiero enseñar todo lo que lleva. Este neceser lo compré en Mercadona, pero vaya, cualquier cosita así pequeñita que no ocupe de la estante para poder llevar todo lo necesario. Lo primero que llevamos es cremita facial. Esta crema es para pieles atópicas, ¿no? A veces le salen granitos y, bueno, siempre lleva una cremita hidratante de cara. Pañuelitos. Un pequeño neceser de estos que llevan cortabuñas, tijeritas, que siempre viene fenomenal. Crema solar. Arnidol para los golpes, cuando se da algún que otro golpe. Apiretal. Una cremita para el culete. Esto también es una cremita hidratante para todo el cuerpo. Suero fisiológico. Y, bueno, un par de cositas más que ya son de la mami, pero que vaya, que también vienen aquí siempre. Bueno, continuamos. Siempre llevo el chupete aquí dentro. Este chupetero es de Suavinex y aprovecho para contaros que estoy súper contenta con él porque es súper blandito, se lava con agua y enseguida se seca. Y me permite meterlo en chupeteros como este, que también es de Suavinex, y cierra. Entonces, fenomenal. Es súper práctico porque para dormir y todo no le molesta y demás. Estoy súper contenta. Bueno, pues llevo siempre el chupetero. Luego llevo siempre unas galletitas, un tupper con galletitas. Una bolsita también con alguna comida. Por ejemplo, aquí llevo un yogur, una cucharita, un pechito reutilizado, o sea, de uso desechable. Y otro tupper con más galletitas o algo de frutitas, según el día, ¿vale? Bueno, esto por otro lado. Esto lo lleva la mochila, ¿eh? Este y este lo llevan la mochila. ¿Y qué es lo que llevamos en este? Bueno, este lleva rejilla y entonces lo que llevo es, que ya no los utiliza, pero bueno, siempre lo llevo por si acaso, un pechito de triángulo, otra cremita del culete, más suero, y otro poquito de crema hidratante. ¿Vale? Esto es lo que llevo en este de aquí. Después siempre llevo muda, una muda, toallitas, unos cuantos pañales. Y bueno, mira, quiero aprovechar para enseñarosla por dentro un poquito, a ver si se puede ver bien. Voy a abrir bien los... no sé si lo podéis ver bien. Bien, lleva aquí como unos bolsillitos con termo para que aguanten el calor. ¿Se ve bien? Ahí lleva para los pañales, aquí lleva otro que pongo las toallitas. También tiene aquí, a ver si lo podéis ver, unas gomas para poner a los lados. También podéis poner un termo o lo que sea, lo que pasa es que yo ahora ya no lo utilizo. Y aquí atrás tiene como otro apartado, en el cual yo llevo, bueno, llevo más pañales en algunas ocasiones, si vamos mucho tiempo fuera de casa, si vamos a estar mucho tiempo. Una muselina, y el cambiador que os hablaba antes. Mirad, este la diferencia con el otro, es mucho más pequeño. Pero la verdad es que a día de hoy hay muchas veces que lo cambio hasta de pie. Así que bueno, es por si acaso, no lo suelo utilizar mucho. Así que bueno, la verdad es que con esta mochila estoy muy contenta. Ya os digo, os dejo el enlace, porque la verdad que me ha sacado de más de un apuro, y aunque no es súper bonita, la verdad es que es bastante sufrida al ser negro, aunque tenéis un montón de colores, pero la verdad es que yo la recomiendo. Bueno montañeros, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad, hay veces que nos volvemos un poco locas y no sabemos qué meter en el bolso, llevo mucho, llevo poco, y bueno, sí, hay veces que no sabemos. Yo soy de las de, por si acaso, llevo de todo. Pero bueno, es muy personal. Bueno, lo dicho, espero haberos ayudado. Y cualquier cosita, ya sabéis que en cualquiera de mis redes sociales o aquí abajo en comentarios, me podéis dejar cualquier duda que tengáis. No olvidéis suscribiros, dar la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo, y darle a like si os ha gustado. Y recordad que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto montañeros!